Y continuamos con esta cumbia, con ritmo y sabor, José Alfredo y sus teclados. En la playa se bañaba, una chica angelical, acariciaba la escola, su vibro escultural. Alta a la caseta, aquí te hace el bañador, el bañero le decía, un acento de calor. Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, era mi cariño, mi Dios. Tápame, 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 que estoy mojada, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada. Oye, pero que sabores que te tengo. Una tarde de aguacero, con paraguas sonedas, se mojaba la chiquilla, ¿y para qué visto yo? Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, era mi cariño, mi Dios. Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada. Pero con sabor, a cumbia. Oye, como dice. Y así nos vamos, pero la cumbia sigue, sigue y sigue. Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño, mi Dios. Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada. Muévete, muévete. Y continuamos, marcando la diferencia. ¡Ay, hombre! 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 Gracias.